Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rodrik, yo soy de Alemania. Todos los días yo publico videos sobre el criptomoespada, ayudarte a ti de aprovechar al máximo este mundo cripto. Y hoy tengo un invitado muy, muy especial, se llama Paco, y Paco ha ganado ya hace tiempo atrás, bastante tiempo atrás, aquí un concurso que hicimos, quien más compartía mis videos, mi contenido, se ganaba aquí 200 dólares en Bitcoin y pues yo siempre lo atrasé porque quería yo entrevistarlo, no simplemente decirle aquí, aquí está tu premio, sino también entrevistarlo porque obviamente Paco me ha ayudado mucho también en el crecimiento del canal y quería agradecerle aquí abiertamente. Entonces, pues bienvenido Paco, ¿cómo estás? Hola, Rory, ¿cómo estás? Muy bien. Ah, hablas alemán, qué bueno. No hay un poco. Un poco, ok. Sí, un poco. Paco, muchas gracias por estar aquí y antes que nada, muchas gracias por tu paciencia porque tú ganaste ya este premio tiempo atrás y la verdad te agradezco que me has dado esta oportunidad de, pues tú sabes, por todo lo que hago, por mis viajes, por el trabajo, a veces luego se me olvidan las cosas y aparte de eso sí cambié tampoco el equipo de marketing. Eso realmente ha sido la razón por la cual se ha atrasado porque ellos estaban encargados de este asunto y luego pues con el cambio todo se perdió. Muchas gracias por tu paciencia. Bienvenido aquí y pues te quiero preguntar qué realmente fue la razón que tú dijiste, no sabes, qué voy a ayudarte, voy a compartir su contenido, qué viste, qué te dio esa confianza. Claro, Rory, oye, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Estaba, bueno, hablando de esto que me comentas, pues como sabes este tiempo de pandemia, de enfermedades, de cuestiones ha sido muy difícil para mucha gente, entonces pues a mí se me ocurrió empezar a aprender ciertas destrezas, aprender pues a sacarle provecho a mi tiempo porque en realidad es lo que tenemos y no va a regresar el tiempo y pues empecé a aprender varias destrezas, fue así como yo me encontré con tu canal y pues en realidad ha sido una herramienta muy valiosa y sí, yo sé que eres una persona ocupada, ya lo hemos venido viendo, ya lo hemos venido revisando este tema, pero no, pues nada, muchas gracias por todo y pues ya por fin ya pudimos vernos. Excelente, excelente. ¿Qué sentiste cuando tú te entraste que tú habías ganado esos 200? ¿Habías ganado antes algo? Pues no, no que yo recuerde, bueno, este, a lo mejor sí, pero no lo tengo así como fresco en la mente, pero fíjate fue una sorpresa por lo, por lo sencillo, lo sencillo que fue todo, me refiero a que, pues la, simplemente tuve que seguir como que los pasos de la dinámica, que no eran nada complicados, o sea, teníamos nada más que hacer este, pues compartir este, como que unos clics adelante y ya fue todo, no fue ni siquiera estar así como quedando de sentimiento, fue muy simple, la verdad. Qué bueno. Sí, este, y pues próximo, lo próximo que me entero es, oye, ¿sabes qué? Fuiste ganador del concurso y, pues nada, aquí estamos. Bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, pero ¿cómo siquiera tú te enteraste de que yo había hecho ese concurso? Pues fíjate que como he estado así, revisando algunas cuestiones de, pues de temas financieros, donde invertir dinero y todo, empezaron a llegar ciertos, ya sabes cómo se van vinculando como las publicidades y demás, y fue así como yo empecé a ver este, tus, este, portales y empecé a seguir así como que, estas, estos clips que sacas de repente y demás, y entonces fue así como, como yo me enteré de todo esto, este, vi el concurso, pues decidí aplicar y, pues nada, aquí estamos, sí. Excelente, excelente. Y, y mira, ¿con quién compartiste tú el contenido? ¿Fueron familiares? ¿Fueron amigos? ¿Fue así en redes sociales? Fue de todo, o sea, yo nada más decidí empezar así como que agarrar mi lista, empecé a ver a las personas que, pues los más cercanos, los que creí como que, que estaban interesados en hacer crecer su, su dinero, su, pues sí, mantener como que una variedad para sacar dividendos y, y pues empecé a seleccionar algunos familiares, ya sabes, mis papás, este, amigos y demás, fue, pues lo que empecé a hacer así. Y, pero, ¿qué les dijiste? ¿Qué les dijiste tú? ¿Por qué deberían seguir al canal? ¿O por qué deberían siquiera ver el contenido? ¿Qué, qué, qué les platicaste a tus amigos? Claro, pues yo me, yo lo que hice fue hacerles una llamada, ¿sabes qué? Mira, tengo aquí este, este, estos contenidos, por favor, ayúdame, este, vamos a, ayúdame, lo revisamos y, y empezamos a, a revisar toda la lista, fue una cuestión muy rápida, ni siquiera, es decir, yo creo que me estoy tardando más en lo que te estoy explicando y, y este, y sí, creo que, creo que en realidad todo el tema, el tema de la criptomoneda es, es muy interesante y pues, pues claro que quieres que tener a todos los, a tus seres queridos, es como que involucrados, entonces. Ok, tú acabas de decir, es muy interesante este mundo de las criptomonedas, pero ¿qué viste tú en este mundo cripto? ¿Por qué? ¿Dónde, dónde fue? Porque tú sabes que realmente hay más o menos ocho mil millones de personas en el mundo, más o menos un por ciento de las personas está ahorita enterado de criptomonedas, ¿sí? Es decir, que mucha gente no lo saben y algunos lo saben y no les interesa. ¿Qué, qué viste tú? ¿Qué, qué te hizo tomar la decisión y dijiste, no sabes qué, aquí hay algo más, tengo que investigar? ¿Qué fue este, este, este punto? Yo creo que todos los temas de la tecnología siempre han sido como que muy, a muchas personas los intimidan. Creo que todos estos temas, bueno, pues yo creo inclusive, a las cuentas de los bancos, todo lo de los movimientos electrónicos, el SPI, son cambios que la gente le ha costado por la desconfianza de empezar a perder sus bienes o de que llegara una estafa y que pueda llegar algo así. Entonces, este, pero no, o sea, finalmente, pues son tendencias, el dinero o la manera en cómo se comerciaba antes, pues tiene que ir cambiando, evolucionando. Y la criptomoneda, pues ha sido como, como el boom y ha empezado como, con un crecimiento de, y ha tenido como que esta, esta fuerza para que uno pueda llegar y depositar su confianza. Entonces, yo creo que, que uno puede, puede con toda certeza empezar a informarse, pues es que esa es la clave, o sea, la comunicación, informarse, empezar a ver que todo esto es una realidad que está pasando. Y que las criptomonedas, pues, finalmente, no vamos a estar dependiendo del papel por siempre, papel y de, pues, de todas estas cosas. Entonces, pues todo lo que es el Bitcoin, pues es, es lo de hoy en día. Sí, sí. Pero, ¿cómo, cómo iniciaste realmente? ¿Cómo, cómo fueron tus primeros pasos? ¿Compraste Bitcoin, compraste Ethereum? ¿Existe nada? O, ¿cómo fueron realmente tus primeros pasos de inicio en este mundo? Pues, en realidad, artículos, ahora sí que, cosas que he ido leyendo, es, han sido como, como cuestiones que, que uno encuentra en diversas fuentes por aquí, o por allá. Empecé a ver mucho que estabas, por decir, este, pues, recomendando. No tengo, no tengo tantas inversiones, pero sí, tengo así como que, estar, este, leyendo, como, es como en todo, o sea, te puede gustar el fútbol, pero, pues, no estás como, como practicándolo todos los días. Entonces, como en todo, me ha gustado, como estar investigando, leyendo y estar, como que, pues, sí, estoy viendo de varias fuentes, así. Tú, fíjate, tú, nos, no, ahorita estábamos comentando, un poquito antes de la entrevista, esto del Bybit, este, no es la única que yo me bajé, o sea, me tengo así como que varios, tengo así como, el Electrum, y el LocalBit, con si así, eran, como que yo me empecé a, a enterar, así como, pues, que no todos son iguales, o sea, unos son como para, depende del uso que se le va a dar. Si tú quieres estar, si tú quieres estar haciendo, como que, intercambios entre monedas, este, pues, lo vas a hacer de una manera, o si quieres, como que, sacar el dinero, pues, tienes que, te conviene como, tener otro tipo de, de monedas, y así, entonces, pues, eh. Entonces, tú, tú, tú empezaste totalmente desde cero, ¿sí? Ah, claro, sí, yo, yo soy un economista, no soy nada, ¿sabes? Yo me dedico a, a, a tatuar, entonces, como que, todo esto es así. Tatuajes. Pues, totalmente nuevo, nuevo para mí, entonces. Bueno, para toda la gente que ven ahorita, que, que le gustan los tatuajes, ahí, ya, pueden, ahí, ponerle un comentario, tú lees los comentarios. Ah, claro, sí. Sí, aquí abajo, tú pones un comentario. Ahí te voy a poner un comentario, voy a dejarles ahí el nombre de mi estudio, para que también me contacten, sí. ¿Puedes decirlo, si tú quieres? ¿Dónde? Sí, es Arcade Inc. Tattoo Studio. Ese es, para que puedan, también, este, visitar mi página. Tendrías que decirles, ¿en qué ciudad? Porque si no, va a ser difícil. Estamos localizados en Querétaro, en México, es Arcade, Arcade, se escribe con K, entonces, este, Inc, de tinta, Tattoo Studio, ahí, para que puedan ver también. Si alguien se quiere hacer un tatuaje de Bitcoin, como mi amigo Didi, pues, ya, aquí vas con Paco y te vas a hacer. Sí, se pueden tatuar el código QR, para que también llegue nada más a... Para que tu wallet, para tu billetera, sí. Puedes hacer donaciones aquí, sí, le puedes... No, qué bueno, qué bueno. Mira, a mí me fascina de ver ahorita como todo tipo de personas, todo tipo, de cualquier nivel social, empleados, empresarios, autoempleados, gente inversionista, de mucho dinero, de poco dinero, de mucha educación, de poca educación. Pero gente que entra en este mundo me fascina y por eso también tomé esa decisión. Porque yo, créeme, yo sacrifico mucho tiempo de mi vida, de mi calidad de vida, de mi tiempo con la familia. Yo sacrifico mucho para este mundo cripto y para aportar valor. Porque, mira, si yo solamente... Y a veces la gente lo dice, no, que Ronnie hace los videos y solamente le interesa el dinero y quiere que tú te suscribes aquí, allá y eso. Y mira, realmente, si a mí solamente me interesa el dinero, ¿sabes qué hago? Yo me siento en la mañana en mi casa, desayuno, hago ejercicio y me pongo a operar desde las 11 hasta las 3 y gano mucho más que hoy porque hoy no tengo este enfoco. Hoy tengo que hacer videos, entrevistas, tengo que hablar con gente, buscar información que puedo yo compartir, escribir guiones para videos, ¿sí? Entonces, yo he decidido de sacrificar eso, de hacer este sacrificio para que yo ayude a otras personas de entenderlo y de prepararse a lo que viene. Y yo creo, este sacrificio, por la ayuda, por el valor que aporto, se va a pagar, se va a pagar. Tal vez no hoy y mañana, pero en algún momento. Entonces, siempre me gusta, especialmente cuando veo gente como tú, Paco, que realmente, pues a través de mí, entraron en este mundo y mira que ahorita, qué bonito. Qué ganas de... Sí, es lo que comentabas hace un momento, o sea, a veces uno se siente abrumado porque dice, bueno, pues, no sé, en este mundo pueden haber amas de casa, puede haber personas que ni siquiera tengan nada que ver con los negocios, que no sepan nada de eso. Pero la manera como en tu canal, yo he visto que se explica es de una manera como muy digerible, como que todo mundo puede entenderlo. Y eso es muy, muy valioso porque el valor que le das a ese tipo de información es que lo bajas a un nivel comprensible, comprensible, perdón, y que pueda llegar cualquiera y empezar a hacer valer su dinero. Muchas gracias, muchas gracias. Y ya tú sabes que siempre, cuando ya el más mínimo éxito que tú tienes, sea tú como empresario, sea como youtuber, sea como deportista, y ya aparecen los envidiosos. Inclusive me acusaron de ser un alemán falso. Dijen que no, ese es el mexicano el alemán falso. Dijen que soy mexicano. Pero bueno, así es. Y creo que tú también lo has vivido. Y eso también es para mí muy importante siempre darle esta motivación a la gente, de inspirar a la gente, de decir, mira, te van a decir mil cosas, mil cosas. Y si tú logras de tener la fuerza y de no escucharlos y hacer ir tu propio camino, y que ellos vayan su camino, ellos persiguen sus sueños, realmente no tienen sueños, pero tú tienes sus sueños y tú lo persigues. Tú, si tú no te rendes, vas en algún momento a lograrlo. Eso simplemente es así. Entonces es un mensaje que también siempre me gustará en mi canal. Pero dime ahora, ahorita te voy a mandar en vivo los 200 dólares. ¿Qué es tu plan con eso? ¿Lo vas a dejar ahí? ¿Vas a cobrar un poco? ¿Vas a hacer un poco de trading? ¿Qué piensas hacer? Creo que no pienso sacar dinero todavía hasta empezar a jugar con este dinero, empezar a hacer movimientos, dejarlo que genere dividendos. Y ya después, a lo mejor puedo sacar una parte, pero no, todavía no. Todavía empiezo. No tengo tan claro qué es lo que voy a hacer con él, pero ahorita no está en mis planes sacarlo. Entonces es lo que quiero. Bueno, mira, tú me hiciste el favor de aguantarme tanto tiempo hasta hacer esta entrevista porque quería enviarte el dinero en... Bueno, el dinero Bitcoin, ¿sí? También es mucho mejor que dinero. Y por eso, por agradecer tu paciencia, te voy a regalar dos meses, dos meses en el servicio VIP. ¿Ok? Ah, caray. Sí. Es decir, que tú, nosotros, tú sabes que tenemos un servicio VIP donde tú entras cada mañana, te conectas con un trader profesional que tienen miles y miles y miles de horas en mercados operando. ¿Qué te dicen? ¿Sabes qué? Hoy vemos eso. Hoy estamos mirando a qué cosa. Es la otra, ¿sí? Y tienes un acceso a un grupo de señales. Es decir, ¿qué te dicen? Sabes que esta moneda tiene muy buena probabilidad de tener un aumento de precio a corto plazo, ¿sí? Entonces, lo que yo te recomiendo que puedes hacer, obviamente tú dijiste que quieres que te mande el dinero a Bybit, nuestro patrocinador. Que tú puedes hacer, cuando tú tienes esta cantidad en Bybit, vas a recibir también un poco de bono y entra en el grupo VIP. Entra, tú eres empresario, tú puedes tomarte el tiempo. Entra cada mañana, entiende este mercado, empieza a hacer un poco de trading, pero abre posiciones de dos dólares, tres dólares, ¿sí? Y mira cómo te va, aprende y así, cuando ya ves, oh, wow, yo acerto, los señales están buenos, yo estoy ganando dinero. Pero ya le aumentas, aumentas, aumentas y aumentas. Y créeme que yo he visto gente que hacen de doscientos dólares, diez mil, veinte, treinta, cuarenta mil dólares. Si tú sabes qué hacer y no te desesperas y cauteloso, un paso tras otro, ¿sí? Cuando tú querías ser tatuador, tú tampoco te compraste el equipo y dijiste, oye, abro una tienda aquí, vengan. No. ¿Has tatuado? No, no, pero a ver, de alguna forma lo voy a hacer. No. ¿Has aprendido mucho tiempo eso? Entrenado, entrenado, entrenado. Y así es el trading, ¿sabes? Entonces, mira, si quieres, tienes ahí tu billetera. Sí, aquí la tengo. Mira, muéstame nada más el código QR. Yo lo escaneo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, ya lo tengo escaneado. Para todos si me quieran hacer mis depósitos. Sí, donaciones aquí también. Aquí donaciones. Es lo bonito. Antes, cuando trabajábamos con bancos y no queríamos darnos esos números de taje y nuestro número de cuenta, porque nos querían retirar dinero. Ya hoy solamente se pueden depositar, ¿no? Sí, claro. Es lo bonito. Ok, mira. Aquí estamos ahora. Y... Ok, le pongo la nota. Ganador. Felicidades. A ver. Si te llega, quién sabe. Ok. Ok. Ahorita, mira. Están diciendo. Quitas tu billetera. Sí, son 0.0.4.3. Ah, sí, sí, sí. Bueno, se lo mando ahora. Ok. Ya en algún momento te tiene que llegar. Mira, en Bybit. No sé si sea tan rápido. Sí. Ok. Sí, ya me cayó. Tengo ya la cantidad. Ya me acaba de caer. Muchas gracias. Ok, Paco. Mira, muchas gracias. También mándame ahorita tu... Necesitas una cuenta en Discord. Discord. Un nombre en Discord. Eso, abrirlo tarda tres minutos. No hay ningún problema. Y te voy a agregar el grupo VIP para que estés dos meses ahí y te puedes conectar todos los días con los traders. Puedes hacer preguntas. Puedes tú. Tienes soporte 24 horas. Ves señales de trading. Puedes hacer paper trading, ¿sí? Trading en papel. Tú puedes decir, bueno, aquí está la señal. Vamos a ver si yo hubiera puesto ahorita 20 dólares. ¿Qué me hubiera salido? Sí, eso es también una buena forma. Tienes ya dos meses para verlo. Y ya después, obviamente, puedes seguir en el grupo VIP. Tiene un costo, pues, más bien simbólico. Son 50 dólares al mes, imagínate. Y la gente allá, pues, a veces lo sacan en dos, tres días ya ese dinero con los señales que tienen. Pero, más que nada, es la unidad de la comunidad. Estamos ahí conectados. Gente de Argentina, de España. Hay gente que vive en Europa, en otras partes, en Rusia. Creo que hay uno en Rumanía. Y es muy bonito, una muy bonita comunidad. Y tú, que estás bien ahorita en la entrevista, también te invito a formar parte del grupo VIP. Porque ahí aprendes mucho, vas a conocer mucha gente, vas a hacer amistades. Y, pues, ya tenemos planeado también tener un lugar donde físicamente en todos nos vamos a poder encontrar como un cuartel general. Y vamos a tener actividades, vamos a tener convenciones. Va a ser muy bonito lo que estamos creando en este momento. Entonces, también te invito a participar. Bueno, Paco, ¿hay algo más que quieres agregar? Bueno, no, pues, muchísimas gracias por todo, por la invitación, por todos los consejos, por todo lo que nos aportas. Y, pues, nada, estamos aquí, seguimos muy al pendiente. Invito a todos a que sigan a Rory en todos sus portales, en todos sus canales. Y, pues, muchas gracias por todo. Que pases un buen día. Ahorita no sé dónde estás, porque, pues, ya ves que siempre te estás moviendo. ¿Dónde? Ahorita estoy en Bogotá. Ah, en Bogotá. Ok, entonces también tenemos como que una zona horaria más o menos parecida. Entonces, es la misma hora que en México. Ah, perfecto. Bueno, entonces comienza el día. Ok, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias también a todo tu equipo de trabajo que hacen una buena labor. Sí, claro que sí. Todo eso no sería posible. Ok, entonces, muchas gracias si te gustó este video, si te gustó esta entrevista. Por favor, déjame un like. Déjame un like. Si tú quieres entrar en el grupo VIP, entra a mi grupo de Telegram. Es gratis. Aquí abajo, ahí tienes acceso a toda la información. Y ya en los próximos días vamos a tener otras entrevistas también con traders de nuestro equipo. Si tú quieres ver estas entrevistas. Y también tenemos otros concursos. Tengo un concurso ahorita para llegar a 100 mil suscriptores. Donde te puedes ganar mil dólares, mil dólares en Bitcoin, dos Ledger Nano y también acceso al grupo VIP. Vamos a tener ahí muy buenos premios. Entonces, participa en este concurso y obviamente te tienes que suscribir. Tienes que suscribirte porque los videos que sacamos no tenemos horario. Y si no estás suscrito y no activas la campana, pues a lo mejor no te avisan. Muchas gracias. Nos vemos en uno de mis próximos videos. Chao, chao. Chao, chao.